No cabrones Hostia Mierda Muy buenas amigos Bienvenidos de nuevo a mi canal Espero que estén todos muy pero muy bien Volvemos un día más a Starfield Bueno gente Vamos a continuar con la historia principal Sin movimientos bruscos Viaja a la Skow Es a... Creo que es a una nave Que me había dicho Vladimir Así que nada Vamos a ponernos en marcha Vamos Tiro hecho Eso sí Esto fue cargarla Ok Esta es la nave gente Ahora Bueno No pintáis nada en la SCAU Nuestro capitán no recibe visitantes Ok Eh Persuasión Tengo asuntos que tratar con Petrop Es importante Atacar Preparados para el abordaje Persuasión A ver Nadie sube sin invitación Ordenes del capitán No me digas que vamos a tener que atacar la nave No creo Eh Seguro que algo podemos hacer He escuchado historias sobre Vuestro pedazo de nave Y quiero verla con mis propios ojos Hemos venido a comerciar Nada más No me obligues No pienso ir No pienso ir Hasta montarme la nave Eh A ver Pero podemos hacer algo Esto queda entre tú y yo te lo prometo Voy a probarlo Pero No dudo Me imaginé He escuchado historias sobre el pedazo de nave Quiero verla con mis propios ojos Nadie más tiene que por qué entrarse de esto Soy de constelación Queremos comprar una de las feliquias de Petrop No me suena eso Y nadie tiene por qué enterarse También medio como que suena raro Y es la última que me queda Ojalá pudiera Pero Si se enteran de que te he ayudado ¿Y tú quién eres? ¿Una cotorra pirata en busca de otra nave que saquear? ¡Abrir fuego! ¡No jodas! ¿Abrir fuego? ¿What? Listo Que te den entonces, cabrón Motor gravitacional enemigo ¡Hemos frito los motores! ¡Epa! ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno Esto se Se fue de las manos Yo quería hacerlos Como gente civilizada ¿Qué es esto? Esto no es una nave Listo Atraque Vamos a tener que petarlos a todos Creo que esto lo van a tomar como si fuera piratería, ¿no? Como algo ilegal Pero bueno Yo solamente estaba hablando Y directamente me empezaron a atacar Así que Que le den Vale Vamos a enviar esta caja al espacio Interruptor Un poquito de chabasquete el lugar Las cosas como son Algo interesante aquí Para que te sigas rilla Sí Todo lo que pilla aquí Es robado Va a ser robado O lo van a considerar así No te es Ni un paso más Persuación Lo único que quiero hablar Es con Petrao Eres insistente a rabiar ¿Verdad? Ajá Si lo que no Querías hablar Eras vosotros De alguna forma Tenían que entrar Sé que te encantaría ayudarme Si te dejaran Lo que pasa es que es uno Y cuatro Y si quieres abrir fuego Abrió fuego Fui yo Pero de verdad Tenemos que seguir A la gresca Por mí Podemos dejarlo estar Esa Estaría bien que no me pegaran Un tiro hoy Menuda entrada has hecho ¿Eh? Vale Que todo el mundo Se tranquilice Me alegra ver Que estamos siendo razonables No hay por qué Derramar sangre Cuando lo único que queremos Es hablar Eso es cierto A ver si podemos hacer esto Como gentes civilizadas Au shun Ahora ¿Dónde estará el El loco este? No creo que me quiera dar la feliquia Ni mucho menos Se ve que es grande de huevos el lugar No, 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 no quiero No quiero Pero es un desastre este lugar Temperaturas tan bajas como estas No hay nada mejor que una buena botella de whisky inglés Para entrar en calor Temperaturas tan bajas Te doy la bienvenida al palacio de las peculiaridades de Petro Acá tiene un montón de cosas La perfecta adquisición El penúltimo panóptico de prosperidad Ja, ja, ja A ver si es por aquí Ahí tienen un montón de cosas, ¿eh? Que podríamos tratar de... Es que también esto está cerrado Si lo forzo Seguramente se va ahí todo el garete Y no quiero pelear Solamente quiero hacer lo del artefacto Y avanzar con la historia Ahora, ¿dónde... ¿Dónde está el... El loco este de Petrov? Me indica por allá A cuarenta y pico metros Pero aquí está todo chapado Te lo advierto A la tripulación le encantan las escaramuzas No les des motivos para liarla Ah, tranquilo, hombre A ver, por aquí Te he hecho un desastre En serio el lugar, ¿eh? Y esto me lleva al mismo fucking lugar Eh... A ver Es que no Por aquí no puedo ser ver nada A ver si tengo que hablar con el loco este de nuevo Tendrás que hablar con el capitán Por aquí ¡Wow! ¡Qué bonito! Está bonito esto Buñetero museo Tiene acá el... El cabrón este A ver, ¿qué dice Petrov? Ah, no sabía que teníamos visita Vadik No me has dicho que tuviéramos visita Sí De ahí viene todo el tiroteo de antes ¡Excelente! Ya que te has tomado tantas molestias para llegar hasta aquí Siéntete como en casa Yo estaría el... Como el loco Pon los pies sobre las mesas Da igual Ya están chamuscadas De todas formas He venido por el artefacto de tu colección Capitán Petrov Eres una leyenda He oído de tu colección Es legendaria Atacar Tus días de chatafero han acabado No te importa que haya entrado a tiro en tu nave ¿Eso has hecho? Sí Bueno Eso es agua pasada Seguro que mi experto equipo de seguridad Empezará a dispararte en cuanto salgas de aquí Dejaré que hagan su trabajo Ok A ver esto Seguramente del artefacto Seguramente del artefacto Me encanta presumir Pero a mi equipo de seguridad le daría un infarto Va contra todos esos protocolos que Confieso Yo les dije que crearán Ok Está en constelación Queremos catalogar tus reliquias ¿De qué sirve una colección enorme Si no Fardas de ella Este seguro puede ser ¿Ah no? No Necesito cosas adecuadas para mí Hmm Búsqueda suministrado ¿Dónde ha quedado la cortesía profesional? Yo también soy coleccionista Esa Bueno Supongo que no sería muy cortés Negarle algo a un camarada Tenemos una oportunidad más Esto queda entre tú y yo Te lo prometo Estoy en constelación Queremos catalogar tus reliquias Ah comprendo No hay casi nada en tu colección No vale la pena A ver Perfecto ¿Me halagas? Ah Muy bien ¿Qué daño va a hacer un vistacito rápido? Ya sé que la gente me mira y piensa Petrov Toda tu nave es una muestra de esplendor ¿Para qué necesitas una cámara especial? Déjate guiar por toda su gloria Puedo decir que hasta la mayor de las colecciones Necesita su propia zona de exposición privada Además Entre tú y yo Hay ladrones por todas partes Los débiles que se meten con... No he reparado en gastos Me duele cada puerta que me separa de mis tesoros Pero es el precio de la seguridad Y yo encantado Solo un poco más Esta nave y yo hemos vivido unas cuantas aventuras Te lo aseguro Una vez extraje piezas de una clase celestial de Deimos Mientras explotaba La tripulación se pasó semanas quitando marcas de quemaduras Y trozos de metraña del casco Y hubo otra vez en la que Hice que nos estampásemos por error Con una nave de la armada de las CEU Tras una celebración particularmente animada Por mis últimas adquisiciones de arte Loco excéntrico Quedamos perfectamente encajados entre sus propulsores Y pudimos Digamos que Remolcarlos Hasta el astillero Para hacer reparaciones Y ahí se quedó Le agafó un colapsus nervioso Y se quedó ahí Ahora sí Y si cierro esto Nadie se entera nada, ¿no? Ahí hay una Ok, armas Contenedores de armas Materiales El momento de la verdad El artefacto Exactamente Precioso, ¿verdad? El hombre que me lo vendió Me dijo que le había hablado Que la primera vez que lo cogió Fue como si se ahogara en su propia alma Una pena Yo lo he cogido muchas veces Y mi alma sigue intacta Y libre de tal iluminación Te lo compro Ponle un presión Tiene poder Tienen poder Un poder que no mereces Atacar Gracias, Petrov Ahora ya Puedes morir Dijo a Algo de haberlo extraído De la boca Ok, te lo compro Ah, no No, no, no No puedo Este Es mío Más vale que te lo advierta No se toca No me gustaría echar a perder Nuestra reciente amistad Por ser víctima de tus hurtos Si eres una persona razonable No te arrebataremos absolutamente nada Denúnciame por pirata si quieres Pero necesito ese artefacto Coger el artefacto Lo siento, Petrov Es por la ciencia Atacar Nada hará que cambies de opinión Me temo que no Soy laxo con todo Salvo con mi colección Denúnciame por pirata si quieres Pero necesito ese artefacto Entonces Será cuestión de si mi amor Inconmensurable por mi colección Y mi tripulación de cazarrecompensas a sueldo Bastarán para detenerte Adelante Acércate a por el artefacto A ver qué pasa No me provoques cabrón, eh Has hecho bien al mantener la calma tanto tiempo Pero me temo que el capitán no va a atender a razones Entonces lo vamos a tener que hurtar Eh, Petrov Hombre Me caes bien, eh No, la verdad no quiero Que se vaya todo el garete Pero bueno Mira Hay créditos y todo aquí Una última vez por las dudas ¿Sabes lo que es mío? Me aseguraré de que la seguridad de las colonias unidas Te tenga en su lista de piratas de medio pelo A ver, tiene que haber alguna otra forma Porque ya sabemos dónde está Lo que pasa es que No quiero salir y empezar a disparar Aunque podría hacerlo Me caes bien, hombre Véndemelo Bueno Yo quise hacerlo por las buenas Venga Lo siento, Petrov Encima hay un huevo de gente aquí Ok, eh Esto me lo llevo ya que No 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 me creo que haya robado eso No, yo no Soy incapaz Robar maestro A ver, no me interesa robar otras cosas Bueno, a ver si Miento El arma esta No está nada mal, eh No está nada mal Lo que pasa es que es robada Ese es el tema Ah, pero vamos a dejarla No me quiero llevar nada robado Quiero Quiero Botón activar ¿Y el botón ese qué hace? Ah Es lo del artefacto Fua Es que está lleno ahora, ¿no? A ver Botiquín Qué pena Llave de servicio Mmm, llave de servicio Quería hacerlo por las buenas, hombre A ver, esto Lo podemos cortar Y capaz que me acorta distancia Y pelear Con gentusa Otro tanto para nuestro Que alguien me cubra Tiki, 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 tiki Claro, lo que pasa es que voy a tener ahora un pedido de captura O algo así Y luego Bueno, el dinero sí me lo pongo Este Créditos también Los créditos sí me lo llevo Porque eso no hay problema No me lo marca como Mmm Quiero ver qué es esto Nada más Inventario era un arma, ¿no? Ah, sí Listo Y seguramente voy a tener que pagar alguna Compensa Lo que pasa es que ahora cuando salgamos Voy a tener toda la puñetera nave Naves de estos De este cabrón Siguiendome, seguro Ya separó la Llave de servicio ¿Y esto? ¿A dónde me lleva? Hostia Al lugar este Hostia No sé si mi final Pero Entonces yo fui primero Ay, Petro Cabezotas Te vengo Queríamos hacer por las buenas 242 Eso sí pega más de lo que yo tengo Si ponemos armas Pongo la mejor que tengo Bueno, está bien, esta pega esos pepones 199 Está bien, esta es una escopeta Pero 242 Me pasa que llevar Armas robadas y esas cosas No sé luego si me jode Para ingresar a las ciudades Ese es el tema De momento lo voy a dejar, me da igual No me interesa Eso sí, aquí voy a tener que abrir Listo ¿Dónde está la muchachada? Sorry Uh, 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 uh Uh, hijos de perra ¿Quién tiró granada? No te quedes su basura No te quedes su basura A ver, esto sí no es Considerado robar Porque es luteo del cuerpo La granada también ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué me dio? Ah, pero es un poco shit La verdad Bueno, pero me puede servir para vender Ok, fue, cargamos y vámonos La mayoría está detrás Así que No tienes ni idea Ni idea qué Ni idea de qué Va a ser tu último error No me dismales, hombre Me caía fiel Pero bueno Llave de seguridad Créditos Paquete de traumatismo Y Mini metralladora No me interesa Nos Baywatch Igual ahora cuando salimos Seguramente la nave Me van a empezar a atacar la nave Desacoplamos Y si viene lo jodido, ¿no? Ah, ¿no? Pues, bueno Easy Repetimos Responde inmediato Ok Dale, no hay problema, bro Pagar 500 créditos Objetos robados Y confiscados Pagaré la multa Recibido Mantén la ruta Mientras te escoltamos Ok Y Nos sacaron 500 créditos Ah, los cartuchos Y todo eso de munición Me lo quitan Ahí pueden ver Calibre Calibre 40 Taquilla de objetos robados What? No me digas que Esto es Esto es lo que Me están quitando ahora Y lo podemos recobrar Y así vaya F, ¿no? Vaya F es para ellos Para mí, ¿no? Claro, lo que pasa es que No sé si Me pueden pillar Ok Perfecto Y aquí estoy viendo Todo lo que nos sacaron Pero no estoy viendo El artefacto Así que Paso Que le den De última Luego puedo venir A recuperar más cosas Pero no No hay nada relevante Ok Vamos a la logia Vamos a Colocar el artefacto Y a ver cómo sigue todo esto Muy bien Estamos aquí, gente Y colocamos El siguiente artefacto Listo ¿Qué pasa? El ojo está totalmente inactivo No puedo comunicarme Con nadie de la estación Qué faro Debe haber algún problema Voy para allá Los estelares estos Sal de ahí Vladimir Ya se ha ido Decía que iba A la logia Acá Aguanta, Vladimir Vamos por ti Viene estelares Tenemos que defender la logia ¿Hay alguien más herido? Sigue respirando Pero Dios Cuánta sangre ¿Qué? 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 ¿Quién eres? ¿Qué les has hecho A nuestros amigos? Me llaman el cazador Ahora que estoy aquí Ya no llegaréis A vislumbrar la unidad Pero ya con esto No queremos hacerte daño Como alguien herido En el ojo Estás muerto Yo voy de camino Despedíos de vuestros amigos Ya queda poco Olvídate de nosotros Ese estelar mal nacido Viene a por los artefactos No puedes dejar que se los lleve ¡Va a la colección! ¡Llévala a donde no la encuentren! Vladimir tiene razón Tenemos que fortificar nuestra posición Antes de que nos asalte el estelar Saldremos cuando los artefactos Estén listos para transportar Y toda la gente que está en el ojo ¡No podemos dejarles morir! Puede que sea demasiado tarde Tenemos que quedarnos Y proteger los artefactos No pienso abandonar a nadie Voy al ojo Para rescatar a nuestros amigos No podemos olvidarnos De los artefactos Van para el ojo Van para el ojo ¿Te crees que va a entrar Por la puerta delantera Como si nada? ¿Cómo te quedes al descubrirlo? Pues no sé ¿Podéis dejar de gritar? Estoy intentando trabajar ¿Dónde? Walter ¿Estás bien? Comprueba cómo está Walter Estaba por aquí Estaba por aquí Es viva, ¿no? Mierda A ver ¿Qué pasó acá? No podemos hacer nada No, cabrones ¡Hustia! ¡Mierda! ¿Qué es eso? Le tiré el poder Pero no le evitaron Ni nada ¡Vamos! ¡Vamos! Tienen un montón de vida Nivel 52 son ¡Vámonos! Es que Walter quedó ahí ¿Qué hago, gente? ¡Ay, mamá! ¡Adiós, viejo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, vasco! ¡No veo! ¡No veo! ¡Walter no viene, ¿no? ¿Walter? A ver Si pasamos esto Quizás Aparece Ya me imaginaba Ya me imaginaba Que este lugar Se podía abrir Con algo en especial En alguna misión Porque pedía una llave Vallejo ¡Puta! Ahí está, Walter Me imaginé Que iban a Que iba a aparecer aquí Ok Soy el primero Pero no voy a poder ingresar Hasta que nos lleguen ¡Vamos! Aquí Hasta aquí he llegado Explorando Así que École, cua Amigo Y de aquí se podía abrir Mirá vos Hace mucho daño En los cabrones Encima Le tiro las Las cosas Y la gente Puede volar O explota Pero yo no Ellos no Ellos no No le hace nada No le afecta Y son dos Nomás Vámonos ¿Por dónde vas Vasco? Voy a tomar El ascensor Aquí Uff Ahí voló algo Vaya jodido Que se puso La misión A ver Me imagino Que con todos Los guardias Aquí Nos dejarán De seguir O tenemos Que huir En la nave Aquí están Es que Encima es eso Yo les hago daño Pero vuelven A Shit Pero vuelven Pero vuelven A estar A full De vida Los cabrones Ok Tenemos que ir A nuestra Nave El tema Es ¿Qué pasó Con los demás Con los demás En el ojo? Aquí tenemos Se ve que es Un punto De inflexión En la historia Que o Vamos al ojo Y salvamos Los que están ahí O nos quedamos En la logia Y Y nos quedamos Con los artefactos Pero ahora Ahora me indica Que puedo ir al ojo Vamos a ver A ver hombre Tampoco te lo tomes Tan Con calma En sentarte ¿No? Tan un poquito Roto esto De destelar Ok Un poquito de emoción Uh Ahí está Sus puñeteras Nave Armilar Nunca te harás Con él Atacar Espero que tengan Los escudos activos Porque te voy a Pulverizar El almilar Así se llama La colección De artefactos No queremos Hacer daño A los estelares ¿Por qué Haces esto? Me limito A tomar La ruta Más corta A mi destino Pero ahora Creo que Me voy a retirar Disfrutar El largo Camino No me dijo Nada Nunca te harás Con él Lo tratamos De atacar Gente Yo creo Que le voy A petar Vamos a hacerlo Venga por favor No tienes que ver Cómo están Tus camaradas Hay un propósito mayor En todo esto Puede que tengas Un papel más importante Del que pensaba Un rol Por mi parte Siga reuniendo Los artefactos Nos porvenemos A ver Quizá vislumbres La unidad Y se fue El hijo de bitch Ok Vamos a viajar El ojo O eso Pero Ok A ver A ver Que nos Encontramos Aquí ¿Qué está Haciendo ¿Qué está Haciendo Sal No jodas Medicina Tus signos Vitales Son No 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 Soy yo Sam Eh Vuelve En ti Tenemos que Seguir Vamos Medicina Es demasiado tarde Lo siento mucho Sam Tienes que haber Algo que pueda hacer Puedo curarte Puedo arreglar Esto Ya no puedes Hacer nada Ha llegado Su hora Sam Aquí ya ¿Qué está Haciendo No te preocupes Por Cora Vale No dejaremos Que le pase Nada Papá Papá Levanta Levántate Por favor Podrían venir Maestrales Hay que irse Vete Le dije que venías Solo tenía que aguantar Un poco más Te odio Déjame Puedo 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 No sabía Que íbamos A perder Compañeros Por 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 Cora Frente De sus ojos Padre Y vos Ahora ¿Qué estás Haciendo? ¿Qué estás Ejercitando? ¿Y ahora? ¿Y Vlad? ¿Vladimir? Acá está Buffett Vale Reconozco Que mi célebre Personalidad No ha sido Muy útil Esta vez ¿Qué pasó? La nave del estelar Llegó sin hacer ruido Iré afuera Por casualidad Y la vi atracada Vino todo el mundo Corriendo Pero No había nadie Se abrieron las puertas Y no había nadie Vladimir Dio un paso Adentro de la nave Y de repente Puff Salió volando Vio con esos tríceps Portentosos En una de las consolas Quizá fuera un mecanismo De ocultación O algún poder De los artefactos Supongo que son algo más Que decoraciones Basta de bromas Hay que irse Mientras que estés bien Buffett Estoy bien Solo tengo que Reposar un poco más Ok A ver Tiene que haber Estaba Y Vladimir Vaya putada Pobre Sam Me caía bien El loco este A ver Si hubiera elegido Venir al loco Capaz que él Sobrevivía Pero alguna vez En la logia Hubiera muerto Seguro A ver Andreja No le vi llegar A ver Que dice ella Estábamos Haciendo reparaciones Cuando atracó La nave Corrimos a defender La estación Pero Al abrirse Las puertas No había Nadie Luego De repente Vladimir Gritó de dolor Y Le vi salir Volando Entonces Fue cuando Vi al estelar Luego Todo pasó Muy rápido Gracias No creo Que pueda Moverme Ahora mismo Pero Me recuperaré Sigue adelante Aunque Falta El loco De Vladimir Que Tendría que estar Aquí ¿No? Pobre Sam Aquí está Vuelve con Noel Vladimir ¿Dónde está Sam Ha muerto Tenemos Que hablar De seguridad La logia Y el ojo No son seguros El cazador Dijo Que nos dejaría En paz Los estelares Quieren los artefactos Tenemos que Trasladarnos Pero no podemos Encontrar más artefactos Sin el ojo ¿Verdad? Ha llevado años Modificar la estación Lleva tiempo Reparar el daño Pero peor sería Abandonarla Y empezar De cero Solo significa Que está jugando A esperar Volverá Cuando hayamos Terminado De reunir El resto De piezas Exacto Seguramente El cazador Nos haya encontrado Porque estamos En un lugar Evidente Una zona Muy poblada Igual que los estelares Cuando te encontraron Orbitando Neon La primera vez Pero el hecho De que compitan Con nosotros Para encontrar Los artefactos Significa Que tienen Que buscarlos Así que pongamos Los artefactos En algún lugar De los confines O en algo Que pueda escapárseles Y vuelven A atacar De la nada Podemos llevarlo En mi nave Puedo construir Un puesto avanzado Levantar Defensas Eso no hará Que el elogio O el ojo Estén más seguros ¿No? Por los pocos Encuentros Que hemos tenido Queda claro Que lo único Que buscan Los estelares Son los artefactos Pero pueden Venir a por nosotros Para intentar Averiguar Donde los escondemos Exacto Hay que arriesgarse No es fácil Mover el ojo Ni todo el equipo De la logia Esperemos Que lo que haya hecho Tomarse un respiro Al cazador Valga para el resto Hay que conseguir Que el siguiente Impacto directo No dé en la diana A ver Podemos llevarlo En mi nave El tema De la nave Es que me pueden Abordar Y Podemos construir Un puesto avanzado Y levantar Defensas Pero No lo sé Vaya Vaya Esto de construir Un puesto de avanzado No me vendría mal Este Especialmente Para Para ver bien Cómo va el tema Ese Y segundo Para dejar Todos mis suministros En un solo lugar Y llevarlos En mi nave Y construir Defensas Llevalo a la nave Buena idea Si aparecen Los estelares Podemos quemar helio Y saltar Con el motor Gravitacional A donde sea Toma Lleva los artefactos A salvo Supongo Que nos veremos En la logia ¿No? Ya puedes construir El almirar En tu nave O en tus puestos Para hacerlo En tu nave Dirígite la nueva Pantalla de almirar En la cabina De tu nave Para construir El Armilar Perdón En tus puestos Ve a uno de ellos Y entras En modo construcción Hay una nueva categoría Llamada misión Que contiene el Armilar Aceptar Ok Tenemos que ir A un A un puesto De estos Para cambiar La nave Me imagino ¿No? A ver Gente He venido A un Puesto Que he hecho yo Así fuera de cámara Que es para juntar Jeho y aluminio Especialmente Pero no tengo Nada más Este A ver si aquí Puedo crear algo Porque la verdad No Mesa de trabajo Industrial Esto no me sirve Esto no me sirve Para crear nada Aquí A ver Eh No Esto sí Construir Al mirar Claro Lo que pasa Es que No puedo fabricar Un artículo Faltan recursos Claro No tengo el titanio Ni Neodimio Y como lo puedo Crear En mi nave Esa es la pregunta Porque yo quiero Tenerlo en mi nave Claro Lo que pasa Es que también Quizás necesito Alguna habitación Especial Para tenerlo En la nave Porque es grande De huevos Ok Gente A ver Estamos aquí De nuevo Me traje Prácticamente Todos los materiales Que tenía encima O los que tenían Guardado ahí En la logia Este Ya pueden ver Tengo 2400 De pesos Tarde bastante En llegar Pero bueno Eh Nada Vamos al tema De construcción Vamos a hacer Este Ya un hogar Aquí ¿No? Maniquí Caja Almacenamiento Esto no hay problema Primero Lo primero Esto Vamos a cambiar La vista Cuarto hidropónico Mola A ver Primero Lo primero Vamos a poner Una esclusa Tengo materiales Suficientes Sí Construir Girar Ajustar la altura Ah Lo podemos hacer Más alto Más bajo Mola Ok Ahí la dejamos Gente Y ahora Cuartos Habitación Habitación De cuatro Paredes Doble Cuarto Científico Pequeño Cuarto Militar Cuarto Circular Y este Mola Me gusta Desagonal Pequeño Desagonal Grande Aquí vamos a tener Varias cosas Eh Hidropónico Científico Científico Hay algún otro Tipo de habitación Pasillo Atalaya Una atalaya Nos vamos Plano pequeño Vamos a colocar Uno de estos Podemos unir Varios Porque estoy viendo Lo que me molaría Sería tener Algo hidropónico Por aquí Pero bueno De momento No Lo que me interesaría Es Vamos a poner Un circular Van a ser Dos El otro Lo puedo colocar Aquí Si Y Un hidropónico Aquí Para el futuro Luego lo expandimos Ahora Construcciones Fabricante simple No me interesa Esto es para almacenamiento Contenedor de transferencia Esto no estaría mal construirlo Esto te permite Transferir el De cargamento De a bordo De la nave Esto está bastante bien Matriz solar Generadores Extractor de aluminio Berilio O yevo Esto es lo que tengo En esta zona De momento tengo Extractores de aluminio Yevo Berilio no Pero lo podríamos poner Al mirar Lo que pasa Es que este Tendría A ver Vamos a salir En modo construcción Bueno gente A ver No encuentro manera Para colocarlos Dentro de Los edificios Ya Coloqué Coloqué La atalaya Coloqué Los bloques Más grandes Y no Así que nada De momento Lo voy a dejar afuera Y ya Ya se verá Que pasa Pero no No me lo permite Construir Tiene que estar En el suelo La verdad No sé No sé si es un error O qué Pero bueno Aquí está Aquí lo construimos Y Activamos No Tienes Nuevos artefactos Ok Esos son los que teníamos Y ahí queda Bueno A ver Uy Me equivoqué Me equivoqué Sorry Quiero ver Una cosita antes Y Tema de defensas Torretas 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 láser En teoría Tengo Materiales De este Tengo también Y de este Tengo también No sé Lo que pasa es que voy a necesitar Bastantes paneles Voy a poner de estas también ¿Por qué no? Torretas láser Y esto marca O sea Voy a poner Que sea así Otra por aquí Imposible colocar el objeto Ha llegado al límite máximo Para este objeto Ok Y de estas También Holy shit Holy shit Entonces Para Vamos a quitar Vamos a quitar estas Y vamos a colocar de este lado Y hemos llegado al límite Ok Y Cambiamos de vista Pasamos a lo que sería Esto Los paneles No me acuerdo en donde En donde tengo ubicados los otros Yo como para tenerlo todo junto Y no tener Por todos lados Cualquier cosa No me acuerdo donde tengo los otros paneles Aquí Me alcanza Si tenemos cobre Es perfecto A ver Hay que superar la energía Vamos a poner Un par más por las dudas Listo Listo Ahora Tengo que ingresar Tengo que ver De poder crear algún contenedor O contenedores Mejor dicho Para toda la Cantidad de cosas que tenemos Que no sé si me va a alcanzar Con algún contenedor En un momento Lo voy a dejar por aquí Podríamos crear un par de mesas También estas de trabajo De investigación y demás ¿Por qué no? A ver Maniquí Caja de almacenamiento Tenemos distintas formas Nevera Estuche de munición Estuche de munición Caja de almacenamiento Caja de almacenamiento Cajas grandes Industrial Caja militar Caja de artículos científicos Caja de artículos científicos Alijo de contrabando Cambian los materiales No Aluminio y estructura Necesito Bueno a ver Pongo de estos Bueno a ver gente Ya puse todo Puse prácticamente la mayoría Gafé los recursos Para colocar las mesas Creo que lo voy a dejar Las mesas aquí Ya que tengo todos los recursos Tampoco necesito Tanto espacio Mesa industrial Esta de The one Laboratorio Mesas de armas A ver si lo puedo colocar Aquí Un poquito Mejor Trajes espaciales Ese también Me interesaría tener Laboratorio e investigación Por supuesto Y me quedaría el fogón Que bueno Es más que todo Para comida Esto Pero mucho Finalmente No creo que lo vaya a utilizar Y de momento Finish Tema de construcción Terminado No me interesa más nada A ver Tema de investigación Eso sí Me gustaría Empezar a aprender Ciertas cositas Desarrollo de puesto Y demás Lo que pasa Que necesito Colocar Puntos en habilidades Para desbloquear Nuevas cosas A ver Mejor estas vetas Y demás Este que me falta Para completarlo Nanotubos Y este Aluminio Aluminio Venga Este lo terminamos Y lo completamos Todos Por lo menos Vengo uno Este me falta Lo que dije Y aquí Aluminio Venga También lo completamos Esto está todo completo Lo que más puedo Esto Que necesito Carne roja Bueno No tengo mucho Pero bueno Lo vamos Completando poco a poco Y aquí Tenemos todo El máximo No tengo más cosas Para colocar O por lo menos Para aprenderme Es por dicho Muy bien gente A ver Regresamos a la logia A ver Que pasa ahora Las pertenencias De Sam Kong Se han trasladado Al sótano De la logia Que dice Cora Pero Cora Yo no fui Constelación Ya ha sufrido Bajas antes Aunque ninguna Tan violenta Está todo destruido Todos tenemos La sensación De que nos han dado Una tremenda paliza Pero creo que Tengo algo Lo digo en serio A ver Si se me permite Sé que lo último De lo que cualquiera Quiere hablar ahora mismo Es de nuestro encuentro Con el cazador Pero no dejo De dar vueltas A algo que dijo Unidad ¿Os acordáis? Dijo que no llegaríamos A vislumbrar la unidad Porque nos iba a detener Lo que implica Que estábamos acercándonos La cosa es Que ya había oído Esa palabra antes Es un concepto importante En los discursos Del custodio Aquilus ¿El sacerdote? ¿El Sanctum Universum Va a bendecir Nuestra pequeña Cruzada de descubrimiento? No puede ser Una coincidencia El Sanctum Siempre ha creído Que las respuestas Estaban en las estrellas Mira Sé que es mucho pedir Y que es el mayor Acto de fe Que puedo pediros A todos Pero ¿Por qué no le preguntarías? ¿Por qué no le preguntamos? Tiene razón Es mucha coincidencia Hay que probar Es solo una palabra Mateo Te agafas en un clavo ardiendo Donde está El Sanctum Universo Está aquí En la ciudad A una manzana O así De la logia Bueno Es coincidencia Eso es cierto Tampoco pasa nada Por intentar recabar Más información Si visitamos El Sanctum Igual descubrimos algo Gracias Sé que no es gran cosa Pero tengo Tengo una buena Corazonada Nos vemos allí Ok Terminamos la misión Un alto precio Y hablar con el custodio A ver A ver qué pasa Tenemos que hablar de unidad Creo que tu iglesia Tiene relación con un grupo De bichos Varos espaciales Pues tú dirás Mateo Custodio Custodio Queríamos hablar contigo Sobre unidad ¿Quieres que tu acompañante Sufra una de nuestras charlas Mateo? El futuro de la humanidad Siempre conlleva Largos debates No me refería No me refería a eso Exactamente Custodio Cuando hablas de unidad Bueno Significa algo más Algo Secreto Mejor hablamos de esto Dentro Entonces Si Tiene algún significado A ver ¿Qué nos dice? ¿Dónde están? Ah Aquí Ahora que tenemos Un poco de intimidad ¿Por qué no me contáis Lo que os ha traído Aquí exactamente? Todo empezó Al descubrir Esta anomalía De artefacto Atacó a un grupo Llamado Los estelares Hemos encontrado Unos templos Que otorgan Poderes inusuales Atacó a un grupo Llamado Los estelares Han muerto gente Custodio Lamento oír eso Y esos Estelares Supongo que son Distintos a la gente De los sistemas Colonizados Siempre ha habido Misterios Que parecen Desafiar Nuestra comprensión Del universo Más allá Del pensamiento Racional Entramos en la vida Por un acto De fe De otra persona En nosotros No puede saberse Quienes seremos Pero se corre El riesgo Igualmente Así que Os habéis Adentrado En lo desconocido Sin saber A donde os llevaría Y os ha traído Aquí Sabemos Que es mucho pedir Pero esperábamos Que pudieras Ayudarnos No necesitamos Un sermón custodio Buscamos respuesta Esto es un error Lo mío Es la exploración A ver la primera Creo que sí Si estáis dispuestos A encontrar un camino En la oscuridad Un tiempo más Puedo ofreceros Una senda Para descubrir Su significado Hay una vieja historia Mucho más vieja Que el Sanctum Universum Trata de alguien Que recorrió Los sistemas Colonizados Y contempló Y contempló Cada rincón Este peregrino Decía haber encontrado El verdadero significado De la unidad Siempre pensé Que era una parábola Para intentar unir A la humanidad Pero ¿Será algo más? O sea No sabe Exactamente Que es Oigamos esa historia Quizás esconda algo Necesitamos hechos custodio Quizás Este peregrino Fuera un estelar ¿No? Oigamos esa historia En mi historia El peregrino Conoció a los fundadores De la Casa de la Iluminación Y a una enigmática secta Barún Y les dio a cada uno Una parte de la verdad Después Se marchó A su último lugar De descanso Para vivir El resto De sus días En contemplación Del infinitum Adendum Su suma Su contribución Al infinito Pero ¿Y si la historia No es una metáfora Sino un código? Una manera De volver A encontrar Al peregrino O Al menos Su tumba Curioso Es un viejo Dicho muy específico Parece entonces Que la Casa de Iluminación Y Barún Tienen otras partes A no ser que la historia Oculte Un conjunto De coordenadas No tenemos Nada Estoy de acuerdo Creo que tendrías Que hablar con ellos Sobre este peregrino De la unidad Y está claro Que en un plano No teológico Como he hecho yo Bien Hablaré con ellos Hablar con la Casa de Barún No me parece buena idea Son peligrosos Hablaremos con ellos Los iluminados Trabajan en el pozo Aquí en Nueva Atlántida Ayudan a los más desfavorecidos A buscar una vida mejor Los adoradores Barún Son más enigmáticos Pero hace poco Capturaron a una fanática Por atacar las naves De las Ceu La he visitado Un par de veces Espero que esté dispuesta A hablar contigo también Me quedaré aquí Con el custodio Tenemos que ponernos al día Y quiero hacerle Algunas preguntas más Ok Tú quédate Mateo Nosotros vamos a continuar La historia Pero Eso ya va a ser En el siguiente video Gente Hoy se me ha pasado He tardado un montón En llevar los materiales En el tema de la construcción Y demás Obviamente lo voy a cortar Pero He tardado muchísimo Este Nada Ya en el siguiente video Vamos a continuar Con la historia Cada vez más Más intrigante La verdad Y Pobre Sam No se merecía ese final Así que nada chicos Espero que les haya gustado Déjenle un buen Y potente like Si fue así Y un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos Adiós 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 Adiós